El cambio de conducta de la gente se ha masificado, realmente es así, los trabajadores estamos sufriendo eso hace mucho tiempo, intentamos de alguna manera también reconectarnos con comisiones vecinales, con comisiones de fomento, con la gente que representa a la población. Los muchachos con sus celulares muy modernos que tienen hoy, se sientan, ponen la música a corda como les gusta, molestan al pasajero de al lado, el otro lo imita haciendo lo mismo, y bueno, ahí nosotros intervenimos porque, dado que la gente se empieza a molestar, nos empieza a decir a nosotros que somos los que tenemos que poner el control en el ónibus, dado que lo tenemos que hacer, y bueno, también es otro problemita de que a veces nos cuesta. Algunas de estas nuevas conductas suelen terminar con el trabajador agredido, de ahí la principal preocupación. Que no nos lastimen, eso siempre le pedimos a la gente, que se haga eco, nosotros venimos a trabajar, queremos volver a nuestras casas, y lo que menos queremos es que nos lastimen. Los cambios de movilidad lo han tenido también los trabajadores muchas veces, ¿no? Porque son focos importantes que se han trasladado a diferentes lugares, llámese oficinas públicas, llámese restaurantes, bueno, la salida de los bailes, ni hablar, vienen con unos humores y con demasiado consumismo de alcohol, el consumo de alcohol es importante, y bueno, al trabajador, muchas veces eso también le afecta en su carácter, ¿no? La gente no es tolerante con el transportista, y te pongo a modo de ejemplo esto, nosotros si un pasajero lo pasamos 20 metros de parada, estamos hablando de 20 metros de parada, que por ahí tanto el guarda o el conductor no se dio cuenta, porque estamos permanentemente cada 200 metros parando, le paramos un poquito más fuera de la parada, enseguida emana un insulto de la persona, como que nosotros lo hacemos a propósito.